El famoso efecto Dunning-Kruger es la suposición de que individuos menos competentes tienden a sobreestimar sus habilidades en mayor medida que los individuos más competentes. Se llama de esta manera porque la publicación original de 1999 donde se describe este fenómeno es de autoría de David Dunning y Justin Kruger. Otra forma de describir este fenómeno es que hay gente tan mala en algo que no se da cuenta de lo mala que es. Hoy te doy 5 puntos para que reconsideres tu postura respecto a este tema. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes Y yo, Cintia Reyes. Antes de otra cosa, quiero aclarar que la publicación original de Dunning-Kruger muestra mediciones respecto a qué tan buena se considera la gente antes de llevar a cabo una tarea que es evaluada de manera externa. Este es un detalle importante porque cómo nos sentimos después de hacer una actividad puede ser diferente a cómo nos imaginamos que nos va a salir antes de intentarlo. Más o menos como los memes de expectativa-realidad. Punto 1. La forma clásica de gráfico que se usa para demostrar este efecto es la siguiente. Una línea de evaluación externa y una línea de autoevaluación. Típicamente el eje horizontal permite agrupar gente con poco dominio del área del lado izquierdo y buen dominio del lado derecho, mientras que el eje vertical muestra el puntaje de la evaluación o autoevaluación. Estas gráficas típicamente muestran que entre más a la izquierda nos vayamos, más separadas están las líneas de autoevaluación y la evaluación externa. Pero… hay un efecto que suele llamarse de piso y techo. Una manera que se puede utilizar para ejemplificarlo es recordando el tema de los promedios de calificaciones escolares. Para quienes actualmente son o fuimos estudiantes de alto promedio académico, ubicarán que si obtienes otros 100, tu promedio realmente ya no sube gran cosa. Por ejemplo, supongamos que tienes un promedio de 96.5 obtenido a partir de 30 calificaciones. Si agregamos otros 100 y contamos 31 calificaciones, el promedio solo aumenta una décima. En cambio, nos vamos un poco hacia la izquierda, digamos, en la tabla si la pudiéramos graficar igual que Dun & Kroger. Si tienes un promedio de 82 con las mismas 30 calificaciones y agregamos un 100, el promedio aumenta 6 décimas. Y entre más a la izquierda en la escala nos vayamos, el efecto será más visible. Si tienes un promedio de 62 con 30 calificaciones y agregamos un 100, el promedio aumenta 1.2 puntos, que es 12 veces más que lo que vimos en el ejemplo 1. Entre más cerca del techo estés, para nuestro ejemplo más cerca del 100, es más difícil subir y más fácil bajar. Y si estás más lejos de este extremo en la escala, más fácil será subir. Esto es análogo a lo que encontramos regularmente en los gráficos clásicos que tratan de demostrar el efecto Dun & Kroger. Del extremo derecho, donde hay expertos, hay una tendencia a estar debajo de la evaluación objetiva de la habilidad, pero de ese lado del gráfico, igual que cuando tienes un alto promedio de calificación, es mucho más fácil bajar el promedio y no subir. La analogía es que es más fácil, aun si sólo hablas en términos de probabilidad, que estimes hacia abajo tu habilidad que hacia arriba. Y del otro lado, una estimación positiva es más probable, igual que en el caso de tener un promedio bajo que sube mucho más con una alta calificación. De hecho, el autor de uno de los artículos que leí para preparar este tema, el Dr. Edward Knuffer, de la Universidad Estatal de California, hizo una comparativa con datos evaluados a partir del uso de dos instrumentos con 1.154 participantes. Un instrumento era evaluación y el otro auto-evaluación, ambos orientados a la comprensión de literatura científica. Estos son los resultados obtenidos, graficados con el mismo estilo que la gráfica clásica de Dun & Kroger. Luego, hizo un juego de datos aleatorios con Excel para 1.154 respuestas ficticias de participantes y esta es la gráfica que obtuvo. Como ven, si usamos datos aleatorios, encontramos un patrón donde los participantes aleatorios de menor dominio también sobreestiman su resultado, mientras los expertos se subestiman. Si lo vemos desde el punto de vista del techo y piso, los expertos tienen mayor probabilidad de subestimarse, así como los novatos tienen mayor probabilidad de sobreestimarse, aun cuando hablamos de datos aleatorios. El otro detalle que podemos inferir es que los expertos tendrían que ser razonablemente mejores para estimar las habilidades en el área en la que dominan y por lo tanto es lógico esperar que la diferencia entre ambas rectas evaluación y auto-evaluación del lado derecho no sea tanta como la del lado izquierdo que se atribuye al citado efecto Dunning-Kroger. Punto número 2. El tipo de gráfica clásica con la que se trata de mostrar el fenómeno Dunning-Kroger puede dar la falsa sensación de que abunde la gente con este tema de sobreestimar sus habilidades. La siguiente gráfica se construyó haciendo las siguientes operaciones al mismo conjunto de información de los 1,154 participantes del estudio del Dr. Edward Nuffer. Primero, se restó a la auto-evaluación el valor obtenido de la evaluación. Esto permite que haya personas con valores negativos, ceros y positivos. Por ejemplo, una persona que estima su conocimiento en un 70 y obtiene en el examen un 70 dará 0 y este resultado significa que la persona estima con mucha precisión su conocimiento. Quienes se subestimen, por ejemplo una persona que estime obtener 70 pero en el test evalúa con 100 dará un valor negativo de menos 30 y por el contrario los que se sobreestiman como una persona que puede asumir que va a tener 80 pero en realidad obtiene un 40 en el test dará un valor positivo de 40. Después de realizar este cálculo con todos los resultados de los participantes se agruparon para graficarlos en modo histograma. La principal diferencia entre ambos gráficos es que en el primero sólo se nos indica que hay gente en los extremos, novatos y expertos. El histograma nos permite agrupar cuánta gente tiene comportamientos extremos en cuanto a qué tanto se sobreestima o subestima. Podemos ver que en realidad la gran mayoría de la gente se evalúa razonablemente bien. 49% de la gente estima razonablemente bien su conocimiento con un error del más menos 10%, 31% se sobreestima y 20% se subestima. También podemos visualizar los datos con desviaciones estándar, lo que permite ver realmente que las personas extremas son muy pocas. Cuando los datos obtenidos aleatoriamente se graficaron de la misma manera se obtuvo esta otra gráfica. En esta gráfica lo que encontramos es que si tuvieramos datos meramente aleatorios, sólo el 18% de los participantes se auto-evalorían razonablemente bien. Y eso significa que el grupo real de 1,154 participantes se evaluó razonablemente bien. La gente que destaca por sobreestimarse en realidad es muy poca. También encontré un artículo que básicamente desafía la forma estadística en que se hace el análisis en la literatura que sustenta el efecto Dunning-Kruger, que de hecho es bastante a lo largo de estos 20 años. Ellos lo que hicieron es que al darse cuenta de que podía haber un efecto de piso-techo, en lugar de hacer una regresión lineal hicieron una regresión no lineal y cuando lo hicieron este efecto desaparece pero el fenómeno Dunning-Kruger también. Entonces la crítica que hacen es que pues en realidad la gente que analiza este fenómeno debería hacer una revisión estadística un poco más profunda. Y la razón por la que menciono esto es porque aunque los artículos hayan pasado por revisión de pares y hayan llegado a ser publicados, eso no significa que no pueda llegar alguien a hacer un análisis diferente y llegar a conclusiones distintas. Así es como se construye la ciencia, desafiando también lo que otros han intentado mostrar. Y claro, seguro que todos hemos sufrido a alguien, algún jefe agresor de tesis, compañero que nos viene a la mente cuando escuchamos la descripción clásica de Dunning-Kruger, gente con tan poca habilidad que pareciera no darse cuenta de lo poco hábiles que son. Pero esa es sólo una explicación posible sobre la estimación de la gente. Quizás quienes en realidad caen en esa categoría son realmente muy pocos. Número 3 No todos los que podemos asumir como personas que sobreestiman sus habilidades es por su incapacidad de identificar su falta de habilidad. Algunos simplemente mienten. Encontré un artículo un tanto peculiar que hace referencia a datos obtenidos en el famoso examen PISA del 2012. Estos datos eran de la aplicación en nueve países de habla inglesa. El asunto es que en dos de las tres variantes del examen se incluía una pregunta en la que se cuestionaba qué nivel de dominio hay de 16 conceptos matemáticos. El detalle es que tres de esos 16 conceptos no existen. De manera que quienes dijeron tener un muy buen dominio de esos conceptos no es que realmente creyeran que sus habilidades son muy buenas. Simplemente estaban mintiendo. Los datos indican que entre los quinceañeros evaluados, los hombres mintieron más que las mujeres, al igual que las personas de condición socioeconómica más alta. Aquí podemos especular. Quizás este es un tema cultural o de crianza… puede ser que estas ideas que le dicen a la gente de actuar con seguridad aunque no sepas de lo que estás hablando en realidad hayan influido. Es posible que se le haya enseñado a la gente que es valioso sobreestimarse. También hay rasgos de personalidad que podrían asociarse más al comportamiento que vemos en las gráficas clásicas, como el narcisismo. Es decir, por un lado hay evidencia de que hay gente que miente deliberadamente en su estimación de habilidades. Por el otro hay gente con rasgos de personalidad narcisista que… bueno… quizás así se estiman y así andan por la vida en general. Y habrá un tercer grupo que de acuerdo a las evaluaciones descritas por Dunning-Kruger, puede ser que efectivamente sobreestimen sus habilidades cuando se les pide hacer esto antes de ejecutar la actividad. 4. En el propio artículo original de Dunning-Kruger se hace un análisis de estudios previos al suyo, en los que se dan posibles explicaciones del por qué podemos ser tan malos en evaluar nuestras habilidades. Una de estas explicaciones es que no siempre recibimos una retroalimentación precisa. Para tener éxito en diversas áreas se requiere una combinación de habilidades, esfuerzo y hasta de buena suerte. Cuando las cosas no nos salen, no siempre tenemos claridad de cuál fue la causa, por lo que no siempre es posible que nos recalibremos adecuadamente respecto a lo que debemos mejorar. 5. Finalmente, más allá de que seamos malos para una actividad o no tengamos desarrollada una habilidad, hay diversos estudios que identifican la utilidad de ser razonablemente efectivo en nuestra auto-evaluación. Un estudio del 2006, por ejemplo, muestra que los estudiantes más exitosos en términos académicos son los más precisos para predecir sus resultados en los exámenes, en ponerse metas más realistas y ajustar su nivel de seguridad. Seleccionan, controlan y monitorean las estrategias que requieren para cumplir sus metas de aprendizaje. Hay estudios que sugieren que la auto-evaluación puede ayudar a mejorar la motivación intrínseca y el aprendizaje significativo. Ubica a los estudiantes en una posición de tomar decisiones mejores sobre su propio progreso y esto puede derivar en más habilidades. De manera que enseñarnos a ponderar en una justa dimensión donde nos encontramos puede ser por sí misma una habilidad muy útil. Algunas maneras de promover esta habilidad incluyen diseñar lecciones que requieran que los estudiantes la practiquen, que estimen su calificación, que pueden obtener en una tarea. Hacer evaluaciones donde haya una estimación de conocimientos o habilidades antes y después de una serie de preguntas que lo requieran. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrán encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Otra forma de apoyar la creación de contenido de este canal es mediante el botón unirse, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos. Visita mi canal cada semana. Gracias y hasta pronto.